Desde los estudios de Javier Récord y Carlitos Producciones Presenta a un chico alegre de la música nacional Sí, sí, y para todas las palomitas, ahí va Pero qué pena que siento por haberte yo perdido Mi palomita que tuve alzando el vuelo se marchó Pero qué pena que siento por haberte yo perdido Mi palomita que tuve alzando el vuelo se marchó ¿Y dónde estarás palomita? Ay palomita de mi vida Pero qué triste ella dejó, fue abandonando mi amor Mi palomita se marchó, me va dejando solito Pero qué triste ella dejó, fue abandonando mi amor Mi palomita se marchó, me va dejando solito Un día me dejaste, triste y solito palomita ¿Y dónde estarás? ¿Dónde corazón? En esta canción quiero llegar Allí en los Estados Unidos, por América Para mi primo, Carlitos Comán ¡Gózalo! Sentimiento, sentimiento Luisito Chujimarca Un martes de mañanita Que mi palomita se fue Abandonando el nirito Dejando frío, sin calor Un martes de mañanita Que mi palomita se fue Abandonando el nirito Dejando frío, sin calor Y para José Lito Pro Estudios Para mi brother ¡Sí! Y donde quiera que yo esté Sé que escuchará mi canción Pero escuchando mi canción No quiero verte llorando Y donde quiera que yo esté Sé que escuchará mi canción Pero escuchando mi canción No quiero verte llorando Y donde quiera que estés Escuchando mi canción Llorarás Y un día volverás arrepentida Para ti corazón Ya tú sabes